El solar que albergaba la antigua comisaría de la Gavidia estará ocupado en menos de dos años. Al menos eso es lo que el alcalde pretende, Juan Espadas, pidió a la ciudadanía proyectos para rehabilitar el edificio de la antigua comisaría de la Gavidia y lo ha conseguido en tan solo tres días. El colectivo de arquitectos, Entreado Quines, ha detallado que pretende crear un centro de investigación y emprendimiento junto a un espacio sociocultural y una zona lúdica que aprovecharía las magníficas vistas de las que dispone la azotea del edificio. Se ubicaría alrededor del patio de acceso al garaje y estaría gestionado por el Ayuntamiento y las universidades públicas de la ciudad, la de Sevilla, la de Pablo de Olavida y que han apoyado el proyecto por escrito. El espacio ocuparía un área de más de 1.500 metros cuadrados y funcionaría como un espacio polivalente y mixto situado en la planta baja que pueda cubrir las necesidades de un entorno que se encuentra saturado de comercio, restauración, en palabras del colectivo. No obstante, no es la única porque, según Espadas, han llegado al Ayuntamiento iniciativas empresariales interesadas en poner un hotel o relacionadas con equipamientos sociodeportivos, culturales o con usos de co-working, entre otros, además de una que vincula la acción de la Gavidia con una inversión de rehabilitación de San Hermenegildo. Pese a no mover un dedo en lo que al Ayuntamiento concierne, el alcalde se ha propuesto el proyecto de solucionar el futuro del inmueble que ocupó la antigua comisaría de la Gavidia antes de que finalice su mandato, es decir, en dos años como mucho.